Buenos días, chicos. Vamos a esperar que sigan ingresando sus compañeritos. Dime, pequeña. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Miss, ¿por qué no prende su cámara, Miss? Porque todavía no llega La cámara de mi laptop está malograda Tengo que Esperar ¿Qué pasó con el profesor Crispín Para tener clase más tarde? ¿Qué? Es que mi hermano no tuvo clase Con el profesor Crispín ¿No han tenido clase con el profesor Crispín? No ¿Qué ha pasado hoy? Chicos Ay, no, el profesor Crispín No, yo soñé esta mamá Chicos La mayoría Vamos a iniciar la clase Del día de hoy Vamos a compartir La pantalla, chicos A ver Esta es su ficha del día de hoy Nos toca hacer el tema 3 Sede de la ONU A ver, siguen ingresando compañeritos Sede de la ONU La Organización de las Naciones Unidas Chicos La Organización de las Naciones Unidas Eso significa ONU Organización de Naciones Unidas Es un organismo internacional Conformado por la participación de todos los países amantes de la paz Dice, chicos Son actualmente 193 países, chicos Que han firmado Este acuerdo De paz Con la ONU 193 países Dice Fue fundada Un 24 de octubre de 1945 Un 24 de octubre de 1945 Fue fundada Este término de Naciones Unidas Chicos Ha sido acuñado por El presidente de los Estados Unidos En aquellos años Que era Franklin Delano Roosevelt Él fue el que acuñó este término De Naciones Unidas A ver Dice ONU Fecha de creación Miércoles 24 de octubre de 1945 En esa fecha Fue creada la ONU Sus principales objetivos Mantener la paz y la seguridad internacional Fomentando la amistad entre los pueblos del mundo Fomentando el respeto de los derechos Y las libertades de las personas Siempre, como les mencioné La ONU va a buscar Proteger a la nación Proteger, garantizar el orden interno De la soberanía La independencia de la nación Tenemos aquí órganos principales De la ONU Entre sus órganos principales De la ONU Nos encontramos con la Asamblea General La Asamblea General Chicos Es el principal órgano De la ONU No por nada está primero En nuestra lista de órganos Es el órgano principal De la ONU Este órgano Chicos La Asamblea General Toma las decisiones De carácter Obligatorio En obligatorio Realiza recomendaciones Con fuerza moral Entre todos los países miembros También vemos aquí El Consejo de Seguridad ¿Alejandro? Alejandro Moncada ¿Me querías decir algo? ¿Qué tema es? Alejandro Es el tema 13 De la ONU Tema 13 De la ONU Es el tema que nos toca esta semana Alejandro Bueno chicos Continúo Está explicando El Consejo de Administración Fiduciaria ¿Verdad? El Consejo de Administración Fiduciaria Finalidad Administra territorios Que antes de la Segunda Guerra Mundial Eran colonias De otros países Y que resultaron derrotados Tribunal Internacional De Justicia Chicos El Tribunal Internacional De Justicia Es el principal órgano De carácter judicial De la ONU Este Tribunal Internacional De Justicia Juzga todos los conflictos Todas las disputas Todas las peleas Que puedan haber Entre los países Que son miembros Que son los 193 países Que les estaba mencionando Está representado Chicos Por 15 magistrados Elegidos por el Consejo De Seguridad Y Asamblea General También está El Consejo Económico Y Social ¿Verdad? Este Consejo Coordina bastante Lo que es la labor económica La labor social Al interior de la ONU ¿No? Y en todos sus organismos Especializados Y tenemos A la Secretaría General La Secretaría General Lleva a cabo Las políticas Y los programas Que determinan Otros órganos De la ONU Chicos Y se representan Por el Secretario General De la ONU A ver Antes de pasar A ver Las funciones De la ONU Vamos a Colocar Un videíto Vamos a Compartirlo Esto es el mapa del mundo Y esto es Estados Unidos Y este puntito Es La ciudad De Nueva York Una ciudad Impresionante Llena De enormes Rascacielos De grandes avenidas De estatuas De estatuas Famosísimas Como esta La estatua De la libertad En Nueva York Viven casi 20 millones De personas De todas las razas Y culturas Como podéis ver En estas imágenes Este parque Donde hay tanta gente Es Central Park Un parque precioso Y enorme Con lagos Pistas de patinaje De hielo Canchas deportivas Un zoo E inmensas praderas Para descansar Y jugar Nueva York Es una de las ciudades Más importantes Y en ella Está la sede De la ONU La Organización De las Naciones Unidas La ONU Se fundó En 1945 Y actualmente Tiene 193 Estados miembros De hecho La mayoría De los países Del mundo Son miembros De la ONU Los objetivos De la Organización De Naciones Unidas Son Muy Muy buenos Buscan mantener La paz En el mundo Y que todos los países Se lleven bien Quieren proteger El planeta Y también Quieren conseguir Que todas las personas Tengamos mejores Condiciones de vida Acabar con la pobreza Y con el hambre Y que todos los niños Tengan acceso a la educación Por eso Han sacado los objetivos De desarrollo sostenible Unos objetivos Que entre todos Tenemos que conseguir Que se hagan realidad Para así Poder vivir En un mundo mejor Y más feliz Odias los 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 Gracias. 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 Chicos, estaba hablando sola yo, ¿no? Con el audio apagado. A ver, voy a repetir. Las funciones de la ONU. Las principales funciones de las Naciones Unidas, en primer lugar, y la más importante, es mantener la paz y la seguridad internacional, chicos. La ONU siempre va a tener como más importante mantener la paz y la seguridad entre sus 193 países que la conforman actualmente. Dos, fomentar las relaciones de amistad entre las Naciones Integrantes. Tres, realizar la cooperación internacional. La cooperación internacional. Cuatro, buscar soluciones a los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario. Para ello, se apoyan, obviamente, de sus órganos principales, ¿no? Por ejemplo, para este punto, se apoyan del Consejo Económico y Social, ¿no? Para poder coordinar toda su labor económica y social al interior de la ONU. Número cuatro, busca soluciones a los problemas internacionales. Eso les había leído. Número cinco, desarrollar y estimular el respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales, chicos. Seis, servir de centro que armonice los esfuerzos de las Naciones para alcanzar propósitos comunes, chicos. Siempre, siempre va a intentar eso la ONU, ¿no? De que todos permanezcan coordinados, unidos, de que no haya desunión entre los países. Pero generalmente, pues, siempre hay una que otra disputa entre países, ¿no? Es muy común. Antes de leer los órganos principales de la ONU, que muchos de ellos ya los he mencionado, vamos a compartir un videíto, les indicaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? El día de hoy vamos a hablar de un tema que recordamos cada año. Seguramente has visto esto. O esto. O esto. Pero realmente, ¿sabes lo que eso significa? Pues te lo voy a explicar. Estas imágenes que acabas de observar hacen referencia a la ONU. ¿Sabes lo que es la ONU? La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Hace muchos años hubo una pelea entre muchos países y esa guerra, esa pelea, lastimó a muchísimas personas. Y precisamente es a partir de ahí que nace la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización se conforma por los países de todo el mundo y se encarga principalmente de buscar la paz. Busca que ya no haya más peleas o más luchas o más guerras entre los países. Para que las personas de todo el mundo puedan vivir en paz, en armonía y puedan lograr su bienestar. ¿Pero qué hace la ONU además de buscar la paz? Te lo voy a platicar. ¿Quieres escuchar? Vamos a comenzar. La ONU la conforman 193 países de todo el mundo. Esta unión entre países tiene como principal objetivo mantener la paz mundial. Esto significa evitar guerras y peleas entre los países del mundo entero. En otras palabras, busca que las personas de todo el mundo puedan convivir y vivir en armonía. Otro de los objetivos de la ONU es promover los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a trabajar, el derecho a estudiar, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de creencias. El derecho a la igualdad, no importa tu color de piel, no importa si eres hombre o mujer, si eres joven o eres adulto, o si tienes alguna discapacidad. Todos debemos ser tratados con amor, respeto e igualdad. Asimismo, ayuda a los afectados por desastres naturales como inundaciones, terremotos, huracanes o a quienes viven en lugares con conflictos armados. Asimismo, lleva alimentos a quienes más los necesitan, ya sea porque no los tienen o porque lo han perdido todo en algún desastre natural. También se preocupa por la salud mundial. Lleva doctores, enfermeras, medicamentos, vacunas a aquellos lugares donde no los tienen o que de igual manera lo han perdido todo en algún desastre natural. Y también, muy importante, se preocupa y ayuda a los niños de todo el mundo para que vivan y crezcan sanos, seguros y felices. Estas son solo algunas funciones de la ONU, por eso es tan importante para el mundo, y la conmemoramos el 24 de octubre. ¿Conocías esta información? ¿Ya habías oído antes hablar de la ONU? Pues hoy aprendimos un poquito de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Ahora vamos a ver sobre las... Vamos a compartir la fecha. Sobre los órganos principales de la ONU. Los órganos principales de la ONU. Encontramos a la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Administración Fiduciaria y al Tribunal Internacional de Justicia, al Consejo Económico Social y a la Secretaría General. Ya les había comentado al inicio de la clase un poquito sobre cada uno de ellos, pero aquí ustedes tienen un cuadrito con la importancia, la finalidad y los representantes, ¿no? Bien resumido de lo que cada órgano tiene. Por ejemplo, la Asamblea General de la ONU, principal órgano deliberante de la ONU. Su finalidad, tomar decisiones de carácter no obligatorio, realizar recomendaciones con fuerza moral, la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad. Según la Carta de San Francisco, Carta de San Francisco se le dice también a el Tratado de la Organización de las Naciones Unidas, toma cualquiera de ambos nombres. ¿Por qué? Porque fue un tratado o una carta, como se decía en ese momento, fue el lugar exacto donde se firmó, donde nació por primera vez el Tratado de la ONU, ¿no? 24 de octubre de 1945, específicamente en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos. Es por eso que también se le conoce como Carta de San Francisco. A ver, Consejo de Seguridad, dice, mantener la paz y la seguridad mundial, tomar decisiones de carácter obligatorio para los países integrantes de la ONU. Lo representan potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Todos los países, potencia. Consejo de Administración Fiduciaria. Este administra los territorios que antes de la Segunda Guerra Mundial eran colonias de los países que resultaron derrotados. Chicos, ¿qué países eran colonias? Los países que eran potencia invadían a los otros países, ¿no? Y obviamente ganaban estas guerras y los hacían colonia de ellos, ¿no? Todos estos países, el Consejo de Administración Fiduciaria, se encarga de administrar todos esos territorios que ahora son colonias. El Tribunal Internacional de Justicia. Este es el principal órgano de carácter judicial. Principal órgano de carácter judicial de la ONU. Su finalidad es juzgar conflictos y disputas en los canales implicados de Estados miembros de la ONU. De sus 193 países. Entonces, Consejo Económico y Social, coordina la labor económica y social. También habíamos comentado un poquito sobre ello. Y también en el video vimos ejemplos de ello. Secretaría General lleva a cabo las políticas y los programas que determinan otros órganos de la ONU. Chicos, dice, ¿sabías que la Carta de las Naciones Unidas, también denominada Carta de San Francisco, aquí está lo que les estaba comentando hace un rato, es un documento con carácter de tratado internacional, firmado por 51 países el 26 de junio de 1945. Ojo con esto, chicos. Sí, 51 países, si bien es cierto, cuando se logró este acuerdo internacional en 1945, fueron 51 países los que lo firmaron. Pero actualmente, 2021, son 193 países los que firmaron este tratado internacional. Dice, con lo cual se funda la Organización de las Naciones Unidas y entra en vigor un 24 de octubre de 1945, fecha en la que nace este Tratado de las Naciones Unidas. Organismos Especializados de la ONU. Organismos Especializados de la ONU. OIT, ¿qué significa OIT? Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es su objetivo? Promover medidas para lograr mejoras en las condiciones laborales. Alimentación, salud para los trabajadores. Si bien es cierto, chicos, la OIT es la organización que se va a encargar de velar por todos los trabajadores. La OMS. La OMS, estoy segura que deben haber escuchado OMS por aquí, OMS en la televisión, OMS en las redes sociales. Este es el Organismo Mundial de Salud, chicos, que se encarga de nuestro bienestar físico, de nuestra salud, de luchar contra las epidemias, contra las pandemias también, así como el coronavirus. El encargado de todo ello es la OMS, Organización Mundial de la Salud. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación. FAO, Agricultura, Alimentación. Esta organización se encarga de la conservación de los productos alimenticios, los productos agrícolas, ¿no? De elevar nuestra nutrición, de mejorar nuestra calidad de vida de nutrición. La UNESCO, chicos, la UNESCO es la encargada de promover una mejor investigación científica, ¿no? Está a favor de la libertad de información, de mejorar la enseñanza. La UNICEF, la UNICEF, chicos, UNICEF quiere decir el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La UNICEF es la encargada de que se cumplan todos los derechos de los niños, chicos. La UNICEF garantiza el cumplimiento de los derechos de la infancia. Nació, ¿cómo nació? La UNICEF nació ayudando a los niños de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos sucesos alrededor de la creación del Tratado Internacional de la ONU ocurren más o menos en ese tiempo ya, cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial. Antes de empezar nuestra actividad de aplicación, les voy a colocar otro videíto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy? El día de hoy vamos a hablar de un tema que recordamos cada año. Bueno, seguramente has visto esto. O esto. O esto. Pero realmente, ¿sabes lo que eso significa? Pues te lo voy a explicar. Estas imágenes que acabas de observar hacen referencia a la ONU. ¿Sabes lo que es la ONU? La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Hace muchos años hubo una pelea entre muchos países. Y esa guerra, esa pelea, lastimó a muchísimas personas. Y precisamente es a partir de ahí que nace la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización se conforma por los países de todo el mundo y se encarga principalmente de buscar la paz. Busca que ya no haya más peleas o más luchas o más guerras entre los países. Para que las personas de todo el mundo puedan vivir en paz, en armonía y puedan lograr su bienestar. Pero, ¿qué hace la ONU además de buscar la paz? Te lo voy a platicar. ¿Quieres escuchar? ¡Vamos a comenzar! La ONU la conforman 193 países de todo el mundo. Esta unión entre países tiene como principal objetivo mantener la paz mundial. Esto significa evitar guerras y peleas entre los países del mundo entero. En otras palabras, busca que las personas de todo el mundo puedan convivir y vivir en armonía. Otro de los objetivos de la ONU es promover los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a trabajar, el derecho a estudiar, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de creencias. El derecho a la igualdad, no importa tu color de piel, no importa si eres hombre o mujer, si eres joven o eres adulto, o si tienes alguna discapacidad. Todos debemos ser tratados con amor, respeto e igualdad. Asimismo, ayuda a los afectados por desastres naturales, como inundaciones, terremotos, huracanes o a quienes viven en lugares con conflictos armados. Asimismo, lleva alimentos a quienes más los necesitan, ya sea porque no los tienen o porque lo han perdido todo en algún desastre natural. También se preocupa por la salud mundial. Lleva doctores, enfermeras, medicamentos, vacunas a aquellos lugares donde no los tienen o que de igual manera lo han perdido todo en algún desastre natural. Y también, muy importante, se preocupa y ayuda a los niños de todo el mundo para que vivan y crezcan sanos, seguros y felices. Estas son solo algunas funciones de la ONU, por eso es tan importante para el mundo, y la conmemoramos el 24 de octubre. ¿Conocías esta información? ¿Ya habías oído antes hablar de la ONU? Pues hoy aprendimos un poquito de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Disculpe, pequeña, ¿no te escuché? No vamos a tener clases con el profesor Crispín. ¿Por qué no van a tener clases? No, por el problema del internet. Así dijo el profesor. Ha mandado un comunicado. Bueno, como yo estoy en clase no había leído el comunicado, pero pasa bastante, chicos. Por ejemplo, el día de ayer yo también tuve problemas con la conexión. Con ustedes no, pero con el primer turno que tuve sí, ¿no? Con el profesor Crispín también estaba igual. Tenía el internet malo. A veces no es el internet tanto que esté malo. A veces es hacer mantenimientos por la zona. Y el internet te cae bastante, chicos. Hay que ser bien convencibles en ese tema. A ver, chicos, vamos a empezar la actividad de aplicación. ¿Quién acuñó el término de Naciones Unidas? A ver, la primera pregunta. Muy bien, chicos. Qué inteligentes que son los... Ahora vamos a responder. A ver, vamos a anotar aquí. El texto. El nombre... de Naciones Unidas... Fue acuñado... Fue acuñado por... El presidente... Uy... Fue acuñado por el presidente... De los Estados Unidos... De los Estados Unidos... En ese momento... En ese momento... Franklin... Franklin... Delano Roosevelt... Delano Roosevelt... Delano Roosevelt... Las dos... Nació el 24 de octubre de 1945. No, pequeña. Lo que nació el 24 de octubre de 1945 fue la ONU, el tratado de la ONU. Si bien es cierto, el presidente... Uy, aquí me equivoqué. Es delano. Acaba en olla, chicos. Por ejemplo... O, es que, por ejemplo... Que en casa hay que son padres de clínica... ¿No? Que los padres... Y el vecindario... Es que el vecindario... Es que el vecindario... Es que el vecindario... O es que el vecindario... Es que hay que hacer... Es una familia... ¿No? Hay que hacer para... Ya, pero no cuando se refiere a... Un solar curso... No puedo decir a también... Ni acabo de... Porque así sería... Efectivo... Y no se puede... Se mencionar... Ya... Luego dice... ¿Se puede utilizar... Es una... También cuando acompaña el apellido... De una mujer... Sí... Es de Lano, de Lano Roosevelt, ¿ya? Me he equivocado y él escribió. ¿Cuándo nació la ONU? Así como dijo su comunidad, Eriarismo. El 1945. Sí, la ONU. Nació el 24 de octubre de 1945. Nació el 24 de octubre de 1945. Vamos a complementar un poquito más esto. En 1945. En la ONU dice Franklin, de Lano. Lo voy a escribir aquí en el chat, ya. Un ratito. San Francisco, California. Estados Unidos. Es por eso también, chicos, que lo conocen como la carta de San Francisco, ¿no? Porque fue en la ciudad de San Francisco donde se firmó, donde nació. Ahora vamos a escribir el nombre en el chat del presidente. A ver, para todos. El presidente era Franklin. Franklin. Lo he enviado por el chat para todos. Meis, ¿cuántos países componen a la ONU? Al comienzo fue con 51 países. Actualmente la componen 193 países. Muy bien, actualmente la componen 193 países. Y es muy cierto eso. Fueron 51 países los que la firmaron al principio, ¿no? En 1945. Pero ahora son 193 países las que la componen. Muy bien, Meis. Benjamín Velázquez Casas. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de la ONU? Bueno, chino, español, francés, inglés, ruso y árabe. Muy bien, chino, español, francés, inglés, ruso y árabe. Muy bien, chicos, van copiando hasta ahí para poder responder la pregunta número 5. Miis, el nombre que puso en el chat, ¿en qué pregunta es? En la pregunta 1, porque creo que lo escribí mal. Franklin Delano Roosevelt fue el presidente de los Estados Unidos en ese año que acuñó el término de Naciones Unidas. Si bien, es cierto, chicos, también este presidente fallece en ese año. No, 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 no. Si lo precede de forma inmediata, como dice Pac, si lo precede de forma inmediata, este adjetivo terminal, numeral, debe concordar. Si debe concordar. Ya terminé, Meis. Yo también ya terminé, Meis. Muy bien, chicos, muy bien, Santiago. Muy bien, Santiago. Sí, sí, todavía no lo voy a cambiar, no se preocupe. ¿Por qué? Yo puedo decir 21.000 carpetas o 21.000 carpetas, o sea, lo puedo utilizar en género masculino o en género masculino. ¿Por qué? Porque está en centro el adjetivo numeral cardinal, en género masculino, entonces, algo que usa sea 21.000 carpetas o de género masculino, o a la parte. Entre alumnas, el género femenino plural está en medio de la palabra mil. Si está en medio de la palabra mil, ¿cuál puedo utilizar? Hola, buenos días. ¿Y podemos continuar con la pregunta número 5? Bien, el día de hoy he tenido clase de cívica normal con ustedes. Sí, mamita, he tenido clase con los chicos y ahorita estoy con el otro grupo de primaria 2. Sí, el cuarto de primaria ha sido en la mañana, de 9 a 10. Sí, sí, hubo clases normales, mamita. Sí, lo habéis aprendido. Sí, chicos, muchas gracias. Voy a desactivar el... Gracias. Gracias por ver el video. 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 Ya lo he borrado. ¿Cuál pregunta te faltó? ¿Cuál? Ya. Ya. ¿Cuántas sedes tiene la O? A ver, la sede principal, ya lo había mencionado ahí en uno de los videítos, la sede principal... de las Naciones Unidas, se encuentra en Nueva York. Creo que fue el primer videíto que vimos que nos mencionó que se encontraba en Nueva York. En Nueva York. Pero tiene otras tres sedes. Situadas en... Suiza, mi... Ginebra, que está en Suiza. ¡Muy bien! Ginebra, Suiza... ¡Austria! Viena, Austria... Viena, Austria... Viena, Ángel, 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 Ángel... Viena, Ángel, Ángel... Dos... ¿Qué clave es incorrecto? ¿Qué oraciones tiene que estar haciendo incorrectamente respecto del uso de los determinantes mentores? ¿Habíamos hablado de los ordinales expresando una forma? ¿Cuál es la incorrecta? ¿Cuál es la mala? Chicos, ¿algunos saben cuántos secretarios generales han habido hasta la fecha? Comenta un poquito. Actualmente hay nueve secretarios generales, o sea, desde esos, desde aquellos años hasta ahora han habido nueve secretarios generales. Todos, absolutamente todos, han sido hombres. ¿Y todos siguen vivos? No, claro que no. Cada uno ha tenido su mandato, ¿no? Cada mandato, si bien es cierto, dura cinco años de los secretarios generales de la ONU. Sí, ya terminé. Igual que los presidentes. Sí, dura cinco años, pero en este caso no existe un límite, ¿no? Para volver a postular a este cargo. Por ejemplo, si un presidente... Si un secretario general quería, se podía haber quedado una, dos, tres, cuatro veces, cuatro mandatos, ¿no? Y no sé, permanecer ahí veinte años. Pero no ha habido este caso, ¿no? En todo este tiempo, en todos estos años, desde 1945 hasta ahorita, no ha habido ningún secretario general que se haya quedado más de dos mandatos seguidos, ¿no? O sea, máximo diez años. No ha habido, no, 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 no se han querido quedar. Ya terminé mi video. Muy bien. Chicos, terminan rapidito para poner el último videíto y... Mis, una pregunta. Sí, dime. ¿Cada mía de un país tiene que dar un pago a la Sera ONU? Cuando se firma el tratado, ahí están determinados los acuerdos, ya sean económicos y todo ello. Es por eso que este es un tratado, lo que se firma con la Organización de las Naciones Unidas es un tratado, es un documento. Es como cuando se hace un contrato con alguien, ¿no? Y te dan un documento con un montón de cláusulas y todo lo que tú tienes que cumplir y ellos tienen que cumplir contigo. A ver, ¿cuáles son los informativos que tienen en este video? Mis, ¿es Austria o Australia? Sí, digo. Austria. Mis, gracias. Mis, ya terminé. Ya, muy bien. Mis, ya no ha terminado. Mis, aún ya no termino. Ya, les voy a esperar, no se preocupen. Ya terminé. Ya, está bien. Cuando termine la mayoría de los chicos, vamos a poner un videíto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Leonardo. Mis, y si dos países están en guerra, ¿la ONU puede meterse? Claro, tiene su órgano especializado para eso, ¿no? La ONU que se encarga más de mantener la paz, vendría a ser la organización. La ONU siempre va a intentar mantener la paz y la seguridad entre todos esos países que lo integran. En este caso, los 193, que si bien es cierto, no son todos los países que existen, pero sí son su mayoría. Para poder mantener la paz entre ellos, se apoya de sus órganos que tiene dentro, sus órganos especializados para cada cosa. Mis, pero si Israel está con Palestina, ¿por qué no puede entrar la ONU? Chicos, hasta cierto momento... Ya terminé. Muy bien. ¿Qué me dijiste, Adela? ¿Puedo hacer la seis? Por favor. ¿La seis? No, pequeña, no hay número seis. Sí, pero la extensión. Sí, pero la extensión es tarea para su casita. Más bien, sí, la mayoría terminó las cinco. Le voy a ayudar un poquito con su evaluación. Sí, si nos alcanza el tiempito. Voy a poner un videíto más para poder ayudarlos con su evaluación. Además, no tenemos clases con el profesor Crispín. El profesor Crispín ya no tenemos clases ya. Sí, mis, además no tenemos clases. No, pero la mis puede hacer clase a la zona. Con el otro salón. La mis va a hacer con el otro salón. Les voy a compartir... Mis, queremos ver un videíto. Voy a poner el videíto, ¿ya? Mis, además estaba fácil el tema. Sí, ha estado bonito el tema, ha estado facilito. A ver. ¿Qué es la ONU? La ONU, o Organización de Naciones Unidas, es una organización internacional formada por 192 países. Desde la creación de la ONU en 1945, ha recibido 11 veces el premio Nobel de la Paz. La ONU puede tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI y tiene cuatro propósitos. 1, mantener la paz y la seguridad internacionales. 2, aumentar las relaciones de amistad entre las mujeres. 3, favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas internacionales y estimular el respeto a los derechos humanos. 4, armonizar los esfuerzos de los derechos humanos. 4, armonizar los esfuerzos de las acciones para alcanzar estas propuestas. La ONU, que dice por la Carta de las Naciones Unidas, entró en Ligón el 24 de octubre de 1945 y se firmó el 25 de junio del 19º año. Los principales objetivos son garantizar el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, lograr el desarrollo sostenible de las naciones y la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios. En los tiempos que vivimos, las Naciones Unidas siguen centrando su atención en los problemas que realmente afectan a las personas. El 24 de octubre celebramos el Día de las Naciones Unidas. El objetivo es dar a conocer el club y las actividades de la organización en todo el mundo. Muy bien chicos, vamos a ver por último este videito también. Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar del Día de las Naciones Unidas. ONU, Organización de las Naciones Unidas. Cada 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas con el fin de conmemorar la fundación de esta organización que lucha por la paz alrededor del mundo. Las Naciones Unidas tienen entre sus principales objetivos mantener la paz y la seguridad mundial, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo. Servir de centro que armonicen los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes. Fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás. La bandera de la ONU es de color azul cielo. Tiene un emblema central que simboliza el mapa del mundo, bordeado por unas ramas de olivo que simbolizan la paz mundial. Desde 1948, cada 24 de octubre, celebramos el Día de las Naciones Unidas. Espero que este video te haya gustado y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima! ¡Listo! A ver chicos, vamos a revisar por último su ficha. La actividad de extensión. Esta actividad de extensión la van a realizar ustedes en casita. Vamos a ver la actividad de evaluación. Les había mencionado, no le voy a escribir, lo voy a mencionar así verbalmente porque ya debo pasar con el otro aula. Les había mencionado que habían, hasta ahorita han habido nueve secretarios actualmente, ¿no? Y lo que hay en común es que todos han sido hombres. Dice, ¿existe algún límite de mandatos en el cargo de secretario general de la ONU? No chicos, no existe ningún límite, pero nadie se ha quedado más de dos mandatos, ¿no? Y cada mandato dura cinco años. Trece. ¿Cuál ha sido la primera fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas? La primera fuerza de mantenimiento fue la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, conocida como FENU, Fuerza de Emergencia de Naciones Unidas. Desplegada con éxito en 1956 para responder la crisis del Canal de Suez. Catorce. ¿Cuántas misiones ha desplegado la ONU? Desde 1948, la ONU ha desplegado 63 operaciones de mantenimiento de la paz, chicos. 17 de ellas fueron en esta última década, ¿no? 17 de estas misiones de la paz han sido en esta última época. 15. ¿Cuántas ocasiones? Dije, desde 1948, las Naciones Unidas han desplegado 63 operaciones de mantenimiento de la paz. 17 de ellas, o sea, de las últimas, fueron en esta última década. Número 15. ¿En cuántas ocasiones ha sido reconocida las Naciones Unidas con el Premio Nobel de la Paz? Chicos, en estos 75 años que han pasado, se ha otorgado 12 veces el Premio Nobel de la Paz a las Naciones Unidas. Así como los organismos especializados que tiene, sus organismos relacionados, a sus fondos, a sus programas, a sus miembros, en total son 12 veces las que ha recibido el Premio Nobel de la Paz las Naciones Unidas. ¿12? Sí, 12 veces en todos estos 75 años que han pasado, 12 veces ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Listo, chicos. Su actividad de extensión sí queda para ustedes. Están facilitas las preguntas. Yo ya debo pasar con el siguiente grupo. Nos vemos, chicos, hasta el día. Chau, cuídense, chico. Chau. 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 Ay, está caliente. Chau, mi, chau. Mi, ¿ya me puedo retirar? Sí, hijita, chau. Chau, mi, chau.